Empezaremos con Rosa Rocavallera y con Tom Dalmau. Rosa nos hablará de l'écocherche del Baix Montseigne. El nombre Rosa siempre me confundo porque es un poco largo entre la gota, amarra en la terra y demás, siempre acabó un poco liada, pero nos hablará de l'écocherche del Baix Montseigne y de la gota, que es la moneda complementaria que se utiliza. Y Tom, que es una écocherche pequeña, ya lo explicará, a diferencia de otras, bueno, el grupo, el núcleo de moneda y de intercambio es pequeño. Y Tom nos hablará del sistema de crédito mutuo, cooperativo, sobre todo muy importante, ¿no, Tom, eso de cooperativo? Y del modelo de árbol de enriquecimiento local. Entonces, tenemos bastante tiempo para ello y al final dejaremos turno de preguntas. Si tenéis preguntas, las podéis hacer por el chat o por el... Hay otra herramienta que ahora no me acuerdo el nombre, un tema de cuestiones y respuestas, algo así. Vale, entonces ya, pues nada, Rosa, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Me gustaría más saludarte en persona, pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que hay. Bueno, ya lo haremos, ya. Muchas gracias a vosotras por haber pensado en nosotras también para participar en este encuentro. Y el nombre, el nombre original es un poema más que un nombre, ¿no? Es charxa de intercambio y su por mutuo de gota en gota amarán la tierra. Somos conscientes de que en aquel día estábamos muy inspiradas y muy poéticas y nos pasamos con el nombre y lo hemos ido reduciendo a ecocharxa de gota en gota. Y el amarán la tierra lo hemos dejado para el grupo de consumo responsable. Así, así no lo perdemos porque también nos gusta mucho esta parte del nombre de amarán la tierra, ¿no? Hemos preparado un poquito a salto de mata un vídeo, muy a salto de mata. Bueno, iniciamos. Fue una idea que surgió a causa de otra actividad que tenemos hoy y que nos va a servir ahora para el encuentro. Y se acabó, salió del horno ayer a las 8 de la noche. O sea que hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero lo tendréis, no sé, que lo miréis con cariño porque, bueno, ha pasado esto, no se ha podido casi ni visualizar, ¿no? Pues, ¿os parece bien de que primero veamos el vídeo? De hecho, os agradezco mucho que hayáis hecho el esfuerzo ayer a última hora de hacer los subtítulos en castellano porque creo que hay mucha gente que nos ve desde otros puntos de España y hasta del extranjero y entonces ya les facilitará mucho la cosa. Gracias, Rosa. A vosotros, sí. Paso a compartir el vídeo. Soy la Rosa de la xarxa d'intercanvi Supermutu de gota en gota Marantla Terra. El nom curtet és Ecoxarxa de gota en gota. El nostre àmbit territorial és el Baix Montseny. En aquests moments, configurem l'Ecoxarxa a unes 40 famílies i també al grup de consum. Nosaltres vam néixer el 2015 i ja ho vam fer amb la creació d'un grup de consum responsable. En aquell moment, a l'inici, només érem quatre persones, però de mica en mica ja va començar a engrescar gent a formar part del grup de consum i hores d'ara, doncs, som 40 famílies. Nosaltres no fem difusió. Si ens busqueu, no us trobareu a les xarxes, no us trobareu gaire enlloc. Tenim només una pàgina Facebook i és molt poc activa. Estem molt centrades en el terrenal, no? Amb el dia a dia, amb anar fent el que són les coses quotidianes i a nivell pràctic, no? I quan entren persones a la xarxa, doncs, sempre venen, doncs, perquè són conegudes d'alguna altra de la xarxa. Hola, soc l'Alba de l'Ecoxarxa de Gota en Gota i el Raós Tamar a la Terra. Una ecoxarxa és un conjunt de persones que estan enxarxades perquè, doncs, fan intercanvi, per exemple, o s'organitzen per fer coses conjuntament i això en un territori localitzat i que sigui d'un tamany mitjà. Nosaltres, com la resta d'ecoxarxes, funcionem també amb moneda social. La nostra moneda és una moneda de crèdit mutu i el seu nom és la Gota. I també podem fer intercanvis amb la resta d'ecoxarxes amb les que tenim creat un conveni per intercanviar amb les diferents monedes. Per fer tot això, utilitzem la plataforma Integral CES. Aquesta plataforma ens serveix tant per fer les transaccions econòmiques com per exposar quines són les ofertes de cadascuna i també les demandes. Considerem que és molt interessant que posem les nostres demandes perquè això ens pot donar idees a l'hora d'iniciar un projecte productiu a altres xerxeres. De vegades, doncs, hi ha persones que no tenen la necessitat de crear un projecte productiu per generar moneda social i poder fer intercanvis. Doncs, potser perquè ja tenen una feina que els dona prou euros i els ocupa prou el temps i no tenen cap interès en oferir un servei o producte a la resta de xerxeres i no passa res. Nosaltres tampoc no venem gotes a canvi d'euros. Per això funcionem amb les dues monedes. En alguna part del que comprem és a productors de la pròpia xarxa i de vegades a fora de la xarxa i aquestes productores accepten una part o el total del que els paguem amb gotes. La gota la utilitzem més que res per fer els intercanvis entre les xerxeres, entre nosaltres. Intercanvis que són de servei o de producte, de cosetes que produïm per nosaltres mateixes i l'excedent l'oferim a la resta de xerxeres o en produïm una miqueta més per elles. Sovint les ecoxarxes tenen grups de consum, en el nostre cas és el rebost, que és una part en què fem consum conjunt, comprem a l'engròs, si pot ser a granel, sense envasos o reduint el màxim possible els envasos. Per exemple, no comprem res amb tetabric. I sempre intentem que sigui un consum responsable fixant-nos en que siguin productes ecològics, locals, artesanals i de temporada. Un dels nostres valors més importants com a grup de consum és tendir el residu zero. Per aquest motiu, mirem de comprar els productes amb el format més gran que aconseguim. Normalment són sacs de 25 quilos, algunes coses de 10 quilos si tenen menys amanda. I també les garrafes de 5 litres, que per exemple per l'òlia de sèsam comprem garrafes de 5 litres i llavors ens les repartim amb el pot de vidre en una fracció més petita. Els sacs de 25 quilos o de 10 quilos, llavors quan fem la fracció ho col·loquem o bé amb carmanyoles de plàstic que ja tenim cadascuna de nosaltres o que són recuperades i en definitiva són reutilitzables. I també amb pots de vidre, ampolles de vidre. I darrerament estem fent servir també bosses de roba que fa l'associació Taleia. I són bosses que estan fetes amb prendes de roba que ja ningú vol utilitzar. Amb l'ecoxarxa de gota en gota des de fa uns quants anys dinamitzem un mercat d'intercanvi de roba que l'organitzem a Cardedeu. I cada any, bueno, quan el fem sempre, després que tothom hagi portat tot el que no vol i se n'hagi importat tot el que necessita, queden muntanyes i muntanyes de roba. I d'aquí va sortir la idea de fer amb aquesta roba, o amb part d'ella si més no, bosses per la compra a granel. Depèn de quins productes utilitzem la paperina, però procurem que sigui les mínimes vegades, ja que una paperina normalment no sol ser reutilitzable. Hola, gracias Rosa. No sé si ha sido suficientemente entendedor. Ahora, más que nada, si me lo permites, puedo ampliar un poquito todo lo que ha salido en el vídeo. Sí, por favor. Para esto voy a recurrir a la chuleta de los principios de la xarxa. O sea, nosotras nacimos en el 2015, en enero del 2015 empezamos a reunirnos cuatro personas solo y nos reuníamos una vez a la semana. Con la intención, o sea, lo que hacíamos era soñar cuáles queríamos que fuesen los valores y principios por los que estuviese regida la xarxa, ¿no? No el funcionamiento, para nada, el funcionamiento. Y esto nos llevó seis meses. Y en junio del 2015 ya nos atrevimos a empezar a comentárselo algunas amistades y a crear el grupo de consumo a la vez que siga haciendo xarxa, ¿no? Que era más que, lo que queremos es que sea más que un grupo de consumo y ya está. Porque la intención, más que consumir para obtener unos precios más económicos, es consumir responsablemente. Este es el motivo que nos une. No, ya vos, pues si os parece bien, paso a leer así, bueno, cojo la chuleta, porque me va a ir bien, de nuestros principios. A ver, nuestra idea básica es, a ver, que la xarxa de intercambio y soporte mutuo de Gotamara en la Terra, queremos fomentar la transformación social a través de una comunidad autogestionada y no jerárquica. Que esté enraizada en el territorio y en la economía local y que crean la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente y todos los seres vivos, tanto a nivel local como global. Muy importante esto. A la hora de actuar, pensar qué es lo que hay a la hora de consumir o de hacer lo que sea, pensar cuáles son las consecuencias, no solo que comporta para lo local, sino también a nivel global. Porque al final estamos todos respirando el mismo aire. Dentro de nuestros objetivos, pues se encuentra crear consciencia de la necesidad de hacer un consumo responsable a nivel global. Fomentar la soberanía alimentaria a través de sus valores, al producto ecológico, producto de proximidad, temporada, comercio justo. Tanto el comercio justo local como global, otra vez. Fomentar y apoyar proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente y las personas en todas las etapas de su proceso. Crear comunidad a partir de fomentar la solidaridad entre las vecinas. Fomentar la permacultura en su sentido más amplio. Crear formas de economía alternativas basadas en la producción y el intercambio local que permitan entender el trabajo no separado de la vida personal y relacional. Esto para nosotras es muy importante, porque en el día a día se lleva muchas horas, dedicamos muchas horas en el día a día al sustento económico de nuestras vidas. Y vale la pena que estas horas sean vividas también, que no sean unas horas cedidas, regaladas o malbaratadas en un momento dado, a nivel vivencial. Y... Rosa, ¿te has quedado sin sonido? ¿Ara? ¿Ara? Sí. Vale. No sé qué ha pasado. Vale. Cuando he hablado de la importancia que le damos al trabajo, al trabajo de cada uno... Eso sí. Eso sí, vale. Pues uno de los valores que más hemos trabajado es la tendencia al residuo cero. Como habéis podido ver en el vídeo, que se ha llevado bastante parte del vídeo, está dedicado a esta tendencia y habéis podido ver que huimos de todo lo que se puede ver en un aparador de una gran superficie, o un supermercado en que todos son envase de colorines y queremos hacer visible que otra manera de comprar es posible. Que por más que el sistema nos diga, mira, las cosas son así y si quieres comer, lo siento mucho, pero vas a tener que comprar un montón de plástico. Pues no. Queremos hacer visible que no hace falta todo esto. Que es posible comprar reduciendo al máximo los residuos. Otro de nuestros valores, yo creo que muy importante también, es el que queremos ser felices. Ya cuando estuvimos soñando a la chacha, a los principios, este era un valor del que hablábamos mucho, porque todas veníamos de experiencias en otros grupos, donde nos habíamos quemado, las personas se habían quemado, y habían surgido muchos conflictos y estuvimos observando qué había pasado, por qué habían pasado cosas y qué poder evitar y cómo poder hacer las cosas de otra manera para que esto no sucediera. O si empezaba a suceder, poderlo ver a tiempo para poder ponerle remedio fácilmente. Y uno de los mecanismos que encontramos para que esto no ocurriera fue no querer hacer más de lo que buenamente podíamos hacer. Porque en muchos grupos nos encontramos, nosotras mismas, pues, que se valoraba mucho el hacer asamblea, hacer un montón de comisiones, y estar siempre soñando a ver qué más quiero hacer, y qué podemos hacer, y qué no sé qué. Pero luego nuestras vidas son limitadas, tienen un tiempo limitado, y como personas tampoco podemos abarcar todo. Pues entonces dijimos, en vez de funcionar así, soñando, y luego, venga, vamos a por aquello, nosotras, a por lo que vamos, es preservar unos principios y valores. Luego, toda la parte más terrenal, pues, somos muy terrenales, también he dicho, y creo que lo somos, pero ya la queremos hacer partiendo de las necesidades manifiestas en el grupo, en el colectivo. Si surge una necesidad, una inquietud dentro del grupo, que sea real, que no venga tanto de la mente, sino que sea más vivida, más una necesidad real del día a día, pues, vamos a por ella. Pero ¿quién va a ir a por ella? Pues las personas que tengan la necesidad. No hay salvadores aquí, ¿no? Así que podemos acompañar, apoyar, dar ánimos, pero no vamos a salvar a nadie, ¿no? Quien tiene la necesidad, pues, también se tiene que implicar. No sé si con esto me explico muy bien lo que quiero decir. Otro de nuestros valores es, bueno, nosotros, pues, fomentamos el slow food y el slow life. Un valor sobre el que no queremos saber nada, que para nosotras es muy incómodo, es el low cost, porque hace mucho daño, es totalmente de comercio injusto. Luego usamos la moneda social complementaria de crédito mutuo, que es la gota, y que gestionamos a través de la asamblea. Nuestra asamblea es un poco peculiar. Con la intención de ser muy horizontales y transparentes, en un principio, el grupo impulsor, que éramos cuatro personas, pues, insistíamos en que cada vez cuando nos encontrábamos, había un encuentro de la xarxa, o incluso, pues, más que nada, los encuentros de la xarxa son el día que nos repartimos los pedidos, ¿no? Queríamos, insistíamos en hacer una asamblea para ser muy transparentes y hablarlo todo, 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 todo. Y nos quedábamos nosotras cuatro. Mientras había el rato de repartimiento y mientras estábamos hablando entre nosotras para conocernos y tal, todo el mundo estaba allí. Y en el momento en que decíamos, venga, vamos a hacer la asamblea, todo el mundo tenía prisa. Y nos quedábamos las cuatro motivadas. Es cierto que las asambleas eran muy aburridas porque eran muy técnicas y las cuatro motivadas, pues, mira, somos así, ¿no? Ya nos va este rollo. Pero había gente que bostezaba. Recuerdo que en alguna ocasión, casi, bueno, suplicábamos, ¿no? Ay, por favor, ahora hay la asamblea, quédate con nosotras, ¿no? Para sentirnos acompañadas y ser horizontales y tal. Y la chica se pasó el rato intentando disimular los bostezos. Y, evidentemente, en la reunión, pues, a la asamblea, quienes acabamos hablando y decidiendo, fuimos los cuatro motivados. Y en una ocasión esta chica y otra nos dijeron, a ver, hay una comisión en la que nosotros ya confiamos y no hace falta que nos lo expliquéis todo el rato, todo, absolutamente, y nos preguntéis por cada movimiento, ¿no? Y esto nos hizo reflexionar y decidimos probar a la hora de funcionar, partir siempre de los valores y principios, que los teníamos bastante claros. Entonces, cuando surge una duda, cualquier cosa que atender, pues, en vez de ir directo al grupo, mirar, hay esto, ¿qué hacemos? Pues no, vamos. A partir de esta reflexión, estos cuatro motivados, constituimos la comisión técnica. Y la comisión técnica puede entrar siempre todo el mundo que quiera, pero de momento estamos los cuatro. Y no pasa nada, ¿eh? Porque dentro de los principios está que cada cual hace lo que quiere y puede. Y ahora esto se me dio un santo al cielo. Esto venía... Ah, sí. Pues la comisión técnica, recurrimos a los principios para buscar la solución. Y elaboramos una propuesta y entonces, en el grupo de WhatsApp, que hemos visto que lo que sí que todas las charceras miran es el grupo de WhatsApp, porque con los correos no estaba funcionando, porque tenemos charceras que abren el correo, pues, una vez al mes. Y vimos que donde estábamos todas era en el grupo de WhatsApp y que todo el mundo lo miraba, ¿no? Entonces, elaboramos una propuesta, la pasamos, siempre en formato propuesta. Mira, nos encontramos con esto, hemos pensado que la solución puede ser esta. ¿Qué opináis? Nos damos dos días de margen, nos decimos tal día a tal hora, si nadie ha dicho nada, daremos por supuesto que estáis de acuerdo. Y de esta manera también evitamos que esté el móvil todo el rato sonando con el estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En todo caso, si alguien no está de acuerdo, pues ya lo dice. Bueno, siempre hay alguien, pues, que felicita, o que sí está de acuerdo, o que aporta, evidentemente, que es el espacio a donde se permite a todo el mundo que exprese a su idea. Pero, bueno, esto también pasó porque a veces pasábamos las propuestas y nadie decía nada. Entonces dijimos, porque somos como muy cautas, porque hay gente que no le gusta estar siempre pendiente del móvil y esto se ha manifestado y lo respetamos. Y al final, pues, hemos encontrado esta forma. Luego, puede parecer extraño, pero para nosotras es la manera que hemos encontrado para funcionar como grupo de una manera más horizontal y transparente. Si alguien no ha mirado el mensaje y no ha expresado su opinión, pues es responsabilidad suya porque el material lo ha tenido todo el rato allí. Bueno, y a ver, ¿qué más? Nuestros principios y valores. Nuestro principal valor son las personas y lo ponemos por delante del dinero, de la moneda, sea cual sea. Por ese motivo, funcionamos también con euros. Por aquello que se comenta en el vídeo, que a veces hay charxeras que no tienen ningún interés en funcionar con moneda social porque sus necesidades ya están cubiertas con euros y están bien así y entonces pues no queremos hacer una exclusión a este nivel, ¿no? Si además estamos en un territorio que se tiene que tratar con cariño a la moneda social para 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 ganar la confianza, ¿no? Y a vos, ¿qué más? También otro a ver, otro lugar o otra característica en la que se ve que ponemos por delante el valor como valor a las personas es que nosotras queríamos ser un grupo plural porque muchas veces en estos grupos, en otros grupos que habíamos estado, pues veíamos que éramos un grupo de gente muy homogénea, ¿no? Una persona entre una edad y otra, igual todas con carrera universitaria, todas que tienen mucha facilidad pues con con internet, por ejemplo, ¿no? Con las herramientas informáticas y queríamos huir de esto, queríamos que nos a ver, nosotras usamos muchísimo la informática pero no queríamos que una persona que tuviese dificultades con la informática se quedase excluida, entonces pues creamos existe la figura del mentor, ¿no? Dentro de nuestro grupo pues hay carceras pues que apadrinan a otra carcera pues para ayudarle en las cosas que le cuestan, este sería un ejemplo. A ver, el soporte mutuo y la solidaridad para reforzar los vínculos de la comunidad, esto, bueno, esto es muy importante por este motivo también cuando alguien quiere añadirse al integral test, cuando nos llega la solicitud no le damos, no lo aceptamos de buenas a primeras, sino que le decimos que pase un día a vernos, que nos conozcamos o que hablemos por teléfono y le hacemos una acogida a la xarxa y si no responde, que esto a veces pasa, pues no se le acepta. Y no consideramos que sea una exclusión, es simplemente que hay esta norma, ¿no? Que si uno de nuestros valores es el soporte mutuo, si no nos conocemos, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, la sostenibilidad del planeta, que esto ya se ha explicado por ejemplo muy bien con todo lo del residuo. Las relaciones dentro de la xarxa queremos que sean de equidad, no de igualdad, sino de equidad. Y con esto lo que nosotras queremos expresar es que no queremos, por ejemplo, con el grupo de consumo responsable, nosotras no decimos, pues vale, como somos no sé cuántas, X personas y hay X meses en el año, lo dividimos y cada seis meses, pues a una, a tres, les toca preparar los pedidos. No, no funcionamos así porque la vida de cada una es diferente. en la xarxa pues hay hay madres, hay familias monoparentales y disponen de muy poco tiempo. También hay personas jubiladas que disponen de mucho tiempo. Pues por este motivo no hacemos la rotación de los trabajos de una manera igualitaria, sino equitativa. todo el mundo hace lo que puede y quiere y quiere y nos encontramos pues que por ejemplo hay personas que formar parte del grupo de consumo y hacer años que están recibiendo el servicio de sus compañeras que les preparan los sus pedidos igual ellas pues no sé, por ejemplo hay una familia que cuando hacemos un encuentro lúdico ofrece su casa y pues es genial. Otra persona pues que tiene un viaje natural por trabajo y ya nos hace un transporte que es necesario para el grupo de consumo. Pues son pequeñas cosas que todas ellas suman. ¿Qué mes? Dentro del colectivo se respetan los momentos vitales de las personas con esto ya que lo he explicado ¿no? Cada una aporta a la comunidad a lo que felizmente puede en cada momento y sobre todo felizmente. Evidentemente no vamos todo el día así, también tenemos nuestros momentos pero también podemos hablar de estas cosas. Otra cosa que este ha sido un valor que hemos visto y que se ha incluido en los principios no hace mucho o sea, no viene del origen que es el respeto por el tiempo del otro. Y esto ha sido a raíz de que se creó a ver, algunas compañeras sintieron como que su tiempo no estaba siendo puesto en valor en el sentido de que enviábamos igual los comunicados ¿no? Muy claros y precisos de cómo iba a ser por ejemplo los horarios para la recogida de los pedidos ¿no? Por ejemplo y 20 personas preguntaban oye ¿a qué hora tenemos que pasar? Cosas así ¿no? Dices bueno primero léete todo lo que enviamos y luego si te queda alguna duda pregúntanoslo porque cuando es una persona es una cosa pero cuando son un montón de personas que te preguntan lo que ya has dicho un montón de veces es que te quedas sin vida es como que te quedas sin energía y además no puedes hacer tu vida personal y tu vida laboral se queda fraccionada porque estás todo el rato asistiendo y no nos acompañamos las unas a las otras no estamos asistiendo las unas a las otras unas pocas asisten a las otras y vino de aquí que pusimos este valor entender que el tiempo es un valor importante en la vida de las personas y que tenemos que respetarlo a ver el compromiso unido a esto otro valor que surgió es el compromiso de favorecer los trabajos de las personas que están haciéndolos va en este sentido mirar de favorecer el que una compañera esté haciendo algo para el resto de compañeras que todas nos beneficiamos pues favorecerlo y una manera pues es por ejemplo leyéndote simplemente los comunicados es así de fácil procuramos bueno otro principio pues es la transparencia y la honestidad en los intercambios la tecnología no puede ser un impedimento para formar parte de la xarxa nos respetamos nos respetamos como colectivo y si alguna persona no cumple las normas de respeto responsabilidad y compromiso establecidas se le hace saber que ha de poner la intención en rectificar para seguir formando parte de la xarxa aprendemos aprendemos haciendo y revisando para mejorar somos muy prácticas y la verdad es que constantemente vamos mejorando y optimizando las maneras de hacer y es divertido cada uno tiene sus gustos pero es un crecimiento personal al final te quedan cinco minutitos ¿vale? vale de acuerdo no me entiendo al crecimiento de la xarxa bueno me reía porque pensaba que me iba a sobrar tiempo por todos lados y al final va a ser al revés el crecimiento de la xarxa es orgánico como ya hemos comentado no hacemos grandes difusiones no hacemos difusión ni grande ni pequeña y la gente pues va entrando de una manera orgánica la resiliencia para caminar hacia el empoderamiento del individuo y la comunidad es otro valor muy importante y ahora en estos momentos que estamos viviendo esta situación de pandemia hemos podido ver hemos podido verlo de una manera muy clara cuando se inició la pandemia pues nos cuestionamos qué hacíamos con el grupo de consumo responsable si dejábamos o dejábamos en stand by hasta que pasase la pandemia o seguíamos y decidimos seguir pero evidentemente tuvimos que reinventarnos no pudimos hacer las cosas como las hacíamos hasta ese momento y buscamos la manera de hacerlo y lo que ha ocurrido es de que alguno de los mecanismos que introdujimos para poder superar esto se ha quedado instaurado porque nos beneficia al final el respeto por el medio ambiente este también ya lo habíamos comentado varias veces y y bueno y ahora aquí lo que ya viene es la organización económica pero tampoco son detalles tampoco local si si me dejáis en dos minutitos si tengo dos minutos me gustaría contaros un cuento que para nosotras es como la base es el corazón el alma del del grupo ¿no? o de todos estos valores que os he comentado adelante sí es el kit de la cuestión había una vez una maestra de una escuela que llevó un montón de globos a su aula y le regaló uno a cada niño y niña a cada alumna y a cada uno le dijo que pusiese en su globo su nombre después le dijo deja el globo aquí dejar todo ese globo dentro del aula y salid un momento fuera luego les llamó y les dijo ahora entrad y buscar cada uno de vosotros vuestro globo pues se atropellaban los unos a los otros los globos volaban por aquí por allá y no había manera de encontrar el globo al cabo de cinco minutos que era el tiempo que les había dado para encontrar su globo no había encontrado a nadie su globo y entonces les dijo ahora coger el primer globo que veáis mirar de quién es y llevárselo en dos minutos cada niño y niña tuvo su globo bueno son los globos son como la felicidad sería la conclusión nadie la puede encontrar si solamente busca la suya el cambio en cambio si cada uno procura por el otro rápidamente encontrará su felicidad muy bien muchísimas gracias rosa a mí me hubiera gustado que explicarás yo me sé la respuesta pero la gente no que me explicarás como los productos que no tenéis vosotros en la charla como donde los encontráis como los distribuíais mira los pecados los hacemos a nivel individual colectivamente no hacemos pecados o procuramos no hacerlos que sería la idea entonces por ejemplo el tema de los tetravix que es el gran tema en este sentido pues hay muchas charceras que el tema de las leches vegetales por ejemplo se lo producen ellas se lo hacen ellas y la persona la charcera que no que no puede o lo que sea pues pues va al súper o ya se espabila ya lo consigue por ella misma hacer lo que quiere o sea tampoco pretendemos ahora ser todos perfectos cada cual hace lo que puede dentro de este cambio pero sí que a nivel colectivo procuramos hacer las cosas sin salirnos de estos principios y valores o procuramos pulirlo al máximo ¿no? pero por ejemplo narajas y cosas así que me explicaste ya hace un tiempo ¿no? que creo que es muy interesante la manera que tenéis de de incorporarlos ¿no? al ecocharsa y hasta distribuirlos a otras ecocharsas yo creo que vale la pena un poco hablar de este tema ¿no? porque no sois los únicos que no quiero decir no lo producéis todo adentro de la charxa hay cosas que tenéis que ir a buscar fuera y a ver cómo lo hacéis ¿no? en este caso sin pasar por el súper sin pasar por el súper sí bueno al tema de las naranjas el aceite y la miel lo que ocurre es de que antes aquí vivía una familia aquí en Llinas muy cerca bueno aquí en nuestro territorio pero esta gente son de Daltebra y cuando se jubilaron fueron otra vez a vivir a Daltebra que ahí tenían una casa y tienen unas fincas con olivos y naranjos pero a nivel a nivel de familia no es una gran producción de nada y lo que hacemos es bajar a buscar las naranjas las bueno cargamos pues mil kilos cada vez que bajamos y nos las repartimos entre nosotras pero también las vendemos a nuestras vecinas que no son de la charxa nuestras familias cada una a su charxa individual pero la vendemos no al precio que la conseguimos de productor porque nosotros estamos haciendo un súper trabajo bajamos a buscarlo lo traemos animamos a la gente a comprar este producto se lo llevamos lo cobramos hacemos los exes hay mucho trabajo entonces añadimos un plus al precio al precio del productor y luego el beneficio de esta venda va al común es un trabajo que hacemos entre todos y el beneficio sea cual sea la aportación que hayamos hecho de tiempo cada una de nosotras da igual el beneficio te paré el sonido rosa no ahora 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 sí ahora sí pues que el beneficio va al común y con estos euros apoyamos gotas para poder luego pagar una parte de la compra en euros como por ejemplo el arroz las lentejas los garbanzos las harinas que las compramos en euros luego dependiendo de la cantidad de gotas que movamos cada una de nosotras y aceptemos pues tendremos esto es otro tema de que no nos repartimos el repulsamiento estos euros que apoyan a las gotas no nos los repartimos de una manera igualitaria porque sería injusta sino que nos las repartimos de una manera equitativa con un lío de con todo una historia de reglas de tres que tenemos montada pero bueno una vez es muy chulo porque la idea que teníamos de corazón y de equidad y tal las subimos las supimos transportar a las matemáticas y es pues muy bonito una vez conseguimos que en un Excel se expresara todo este sentimiento de equidad bueno fue un huevo llegar aquí entonces eso y también a las otras ecochartas se lo ofrecemos pero en gotas en moneda social muy bien muchas gracias luego igual saldrán más preguntas puede ser pero bueno eso era vía para que lo explicaras porque creo que es muy bonito la manera muy bonita la manera de aportar productos a la ecochartas que no producéis vosotros mismos pues muchas gracias Rosa ahora pasaremos a Ton Ton te silencié antes te tienes perfecto bueno felicidades Rosa por tu presentación y conocido más vuestro proyecto muy interesante vuestro proyecto es muy terrenal nuestro proyecto es muy urbano pero avanzando hacia lo terrenal esta es la idea he preparado una presentación para explicar un poco cómo funcionamos si os parece voy a compartirla a ver ¿la veis? bueno no hablo directamente de la turuta sino entró el porqué de la turuta el porqué llevamos 10 años trabajando en este proyecto porque nos parece que necesitamos un cambio de modelo urgente de economía versión 1 a economía versión 2 bueno es una forma de entender que el modelo versión 1 ya está caducado y tenemos que instalar una nueva versión con urgencia la versión antigua o la que aún tenemos es la globalización y tenemos que avanzar hacia la glocalización global más local esta diapositiva es la única que está en castellano las demás están en catalán pero hay poco texto se entiende bastante y por supuesto que lo iré comentando y todo este es el modelo de globalización que tenemos que podríamos decir que bueno ya lleva muchos años pero los 50 últimos años ha sido un crecimiento exponencial todo ha ido a parar a un solo gran mercado el potencial productivo de cada lugar se pierde y queda pendiente de las decisiones de los grandes especuladores aquí tenemos el resultado de este modelo pues global ¿no? guerras bueno contaminación energías no renovables en fin la bolsa la contaminación guerras inmigraciones en fin por otro lado el mundo local de cada lugar pues los comercios las tiendas necesitan comprar del producto global las líneas amarillas calabazas son productos las marrones son euros o moneda global entonces ellos tienen que comprar con moneda global afuera la producción local cada vez es más pequeña la ciudadanía necesita productos que vamos a los comercios y bueno los euros locales enseguida se van fuera en pocos años hemos visto este decrecimiento económico de las ciudades luego están los ayuntamientos que ingresan pues euros de los comercios de la ciudadanía y también hay algunas empresas locales que producen producto global e ingresan productos locales y bueno estaría el turismo en fin todos los sistemas que están haciendo para poder tener euros y poder ir funcionando pero el resultado de estos dos modelos bueno de este modelo es que este crece y este decrece la resiliencia es mucho menor ahora que hace 50 años poco aprendizaje poca producción local poca cooperación con los pueblos vecinos porque son competidores la producción local baja la ocupación mucha gente sin trabajo pocas mejoras sociales en fin este es el panorama que tristemente nos lleva nos ha llevado a la globalización esta sería una propuesta que tenemos desde la truta más o menos como lo estamos viendo lo llamamos modelo globalización la cosa es la gracia es ver que hay personas que tienen moneda global y hay personas que tienen tiempo conocimientos habilidades el tema es montar un sistema dual que los que tengan euros puedan funcionar los que no tienen tantos euros y tienen más tiempo y tal todos podamos funcionar entonces creamos lo que es la asociación Ecol3BNG que significa ecosistema económico ecológico local BNG de Vilanova y el Tru con la idea de crear esta sería una especie de red pero aquí hablamos más de ecosistema porque está más localizado dentro de la ciudad entonces desde la asociación todo es trabajo voluntario pero el trabajo voluntario lo compensamos con turutas dicho de otra forma yo hago trabajo en un huerto y una hora de trabajo lo llamamos 10 turutas yo en lugar de apuntarme una hora me apunto 10 turutas si he trabajado a medio gas me apuntaré 5 o sea es una forma de valorar la responsabilidad de cada cual en frente del colectivo entonces hay prosumidores o la idea de productores de a partir de los huertos a partir de manualidades y luego están los servicios al ecosistema pues la oficina de cambio local donde hay gente pues que atiende a otros para explicar el proyecto otros que hacen soporte a las tiendas a la economía real o oficial podríamos decir también llevan la gestión de las cuentas luego cuando una persona ya ha trabajado muchas horas tiene muchas turutas en su saldo que salen del saldo del proyecto y entran en el saldo del socio luego explicaré un poco más este detalle de cómo funcionamos cuando alguien ya tiene muchas turutas en su saldo por ejemplo cuando el huerto ya es productivo son turutas que van hacia el saldo del huerto en lo cual se elimina un poco el saldo negativo pero siempre tiene que haber saldo negativo para que haya saldo positivo entonces cuando alguien tiene mucho saldo positivo lo puede colocar voluntariamente en el fondo cooperativo y lo podrá recuperar el día que lo necesite pero para tenerlo dormido en su cuenta en su saldo lo colocamos al fondo cooperativo y servirá para poner en marcha proyectos sociales sin necesidad de generar más masa monetaria digo que luego lo veremos un poco mejor en este cuadro las líneas azules son las turutas las calabazas son los productos y las marrones son los euros entonces avanzando cuando los oferentes profesionales o sea las tiendas todos los que son profesionales autónomos etcétera quieren ser socios del ecosistema ellos pueden ofrecer lo que ellos consideren en turutas normalmente es un tanto por ciento esto que hace pues que bueno que los con el tiempo que pueda haber producción local que pueda nutrir a las los comercios o sea que los comercios puedan cada vez intentar ya producir o sea vender producto local la ciudadanía los turutairas que tienen turutas pueden pagar una parte los ciudadanos que no son turutairas pagan con euros también puede haber más cooperación con otros sistemas de intercambio local por ejemplo con la gota que hiciéramos un pacto de cooperación que hemos hecho algunas experiencias luego esto podría llevar también pues a tener producción de otros lugares también lo que son productores locales pueden recibir con sus turutas ayuda de gente no profesional pero que está haciendo un aprendizaje del campo puede ayudar también en los productores profesionales locales con lo cual puede aumentar su producción luego con el tiempo pues los ayuntamientos el ayuntamiento por ejemplo y acepta turutas pequeña cantidad pero la idea es que esto es más bien hacia dónde estamos funcionando no es mucha parte de esto está funcionando en pequeño pero la idea es ir avanzando hacia aquí que el ayuntamiento cada vez se implique más y pueda aceptar más moneda social y euros por supuesto con lo cual podrá mejorar las ventas perdón el mantenimiento las mejoras los profesionales podrán vender más porque cuando entran turutas también entran euros luego también con el tiempo esto lo estamos empezando ahora aún no funciona pero la posibilidad de crear un fondo cooperativo en este caso de euros sí que tenemos ya un pequeño fondo cooperativo de euros que sirve de momento para hacer bueno para pagar un seguro de voluntariado y algunas pagos la la cuota de la red de economía social y solidaria en fin pequeños gastos lo demás sirve para hacer microcréditos o sin intereses para proyectos del ecosistema pero este sería un nuevo fondo que ya lo estamos empezando en el en el cual se podría se iría nutriendo de euros por ejemplo de socios que quieran comprometerse a pagar una a cambiar euros por turutas periódicamente al mes 10 euros o 20 a cambio de turutas más un tanto por ciento de bonificación luego también proyectos que podrían atraer euros el ayuntamiento podría colaborar y empresas locales de estas que hacen producción global que no tienen por qué no existir también es interesante que haya hay productos que no que nunca podremos producir localmente pero sí que es importante que la producción sea ecológica no contamine en fin que sean empresas éticas etcétera esto también puede ser ellos ingresan euros y con todo esto el ayuntamiento puede ir mejorando sus ingresos y facilitando mejoras para la ciudad entonces este fondo serviría para que a final servirá porque al final del año se reparta proporcionalmente a lo que la gente desee cambiar euros por turutas o recuperar euros vamos entonces en este caso por ejemplo las para incentivar a los oferentes profesionales que les cuesta sacar sus turutas porque disponen de poco tiempo para ver las ofertas esto sería también un incentivo para poder recuperar si no todo parte de lo que se pidiera entonces habría lo que la gente quiera pedir si entre todos se piden 2000 euros y aquí hay 1000 pues será la parte proporcional será la mitad pero esto es un poco el esquema de lo que estamos trabajando que dentro de una ciudad podría vamos es lo que estamos experimentando para poder regenerar o sea para eliminar toda esta dependencia exterior poder forzar un poco o sea tenemos 10 años para hacer la localización para que puedan ser efectivos los objetivos de desarrollo sostenible 2030 tenemos que regenerar la sostenibilidad no significa ir atrás significa ir adelante pero buscar un equilibrio entre local y global esta es un poco la idea que estamos trabajando y que bueno para explicar un poco mejor la forma de funcionar en este sentido nosotros hace 10 años nos planteamos si nosotros venimos de una iniciativa de transición tenemos que hacer la transición y pensando en Vilanova que no es una gran ciudad sino es ni es un pueblo pequeño somos 66.000 habitantes y pico entonces dijimos si hacemos una experiencia exitosa que funcione que pueda ser también inspirada en otros lugares entonces inicialmente empezamos con un sistema de crédito mutuo pero lo abandonamos ¿por qué lo abandonamos? porque bueno un sistema de crédito mutuo como un banco del tiempo pues siempre hay unos socios en positivo y unos en negativo la suma siempre cero pero si queremos que participe la economía real o sea las tiendas yo voy a una tienda a comprar pero estoy en saldo negativo será muy difícil de convencer a nadie otra moneda y además sin saldo dijimos tenemos que hacerlo lo que psicológicamente estamos más acostumbrados si tengo saldo si tengo monedas en el monedero puedo comprar si no no entonces dijimos todos los socios que estén en positivo ¿qué es lo que puede estar en negativo? pues proyectos aprobados por la asociación por ejemplo las tierras Villanova tiene pocas tierras tenía más pero ahora están muchas debajo del asfalto y son tierras que eran del abuelo de alguien y allí se están intentamos localizar tierras de estas y gente que quiera trabajarlas y el hecho de compensarse con turutas es un incentivo porque tierras que hace años que no se trabajan gente que no sabemos cambio climático el nivel de producción es bajísimo y entonces esto desanima enseguida pero de esta forma es una manera de ir aprendiendo pues entonces lo que escogimos para generar esta masa monetaria son trabajar tierras y dar servicios al ecosistema entonces llegó un momento o sea cuando un huerto ya es productivo cuando uno trabaja son turutas que salen de aquí y entran en el saldo del socio en aquel momento se genera la turuta toda la turuta es tiempo que alguien ha trabajado para mejorar la sociedad entonces cuando el huerto ya empieza a ser productivo son turutas que van de aquí abajo pero siempre tiene que haber saldo negativo para que aquí haya saldo positivo llegó un momento que gente que hacíamos muchas horas y en el proyecto teníamos muchas turutas y nos planteamos siempre tenemos que ir generando masa monetaria y pues no entonces creamos lo que llamamos un fondo cooperativo de turutas en el cual le colocamos turutas que tenemos dormidas en el saldo que no las voy a utilizar voluntariamente las coloco aquí y las puedo recuperar voluntariamente cuando las necesite pero mientras desde aquí sirven para poner en marcha proyectos sin necesidad de generar más masa monetaria por ejemplo un grupo de jóvenes que quieran organizar un concierto pues cuando bueno primero plantearían el proyecto como asociación miraríamos si va en el sentido de los objetivos de la asociación cuáles son los objetivos de la asociación son los objetivos de la carta de la tierra así lo tenemos en los estatutos la carta de la tierra pues trabajar para un mundo diverso sostenible y pacífico todos aquellos proyectos que vayan en este sentido dentro del ámbito de Vilanova son susceptibles de tener crédito en turutas pues el concierto pues seguro que tendría turutas una fábrica de armas pues no entonces ellos tendrían pues piden mil euros pues aquí tenéis mil euros ellos se los organizan como quieren si pagan los músicos si se cobran un tanto de su dedicación si pagan el local ingresan turutas con el concierto y eliminan el crédito o sea es la forma de dar vida a proyectos sin necesidad de generar más masa monetaria esta es la base de lo que estamos funcionando hace diez años o sea en todo momento hay la masa monetaria controlada algunos datos de la radiografía de la turuta que llamamos justamente en octubre hizo diez años que empezamos a generar las primeras turutas y aquí hay algunos datos que nos ha sacado para ver un poco la evolución desde el dos mil diez evidentemente aquí empezábamos aquí el dos mil doce organizamos bueno aquí voy explicando hechos un poco dos mil doce fue la que hicimos organizamos el primer encuentro estatal de monedas sociales aquí en Vilanova y entonces esto nos dio mucha energía y mucha euforia y creció mucho luego hubo unos años de bajón y ahora luego comentaremos y luego ha ido subiendo de nuevo hasta que llegó el COVID y nos ha paralizado un poco este año para ver la evolución pues inicialmente todos los intercambios eran con papel en una libreta una tarjeta donde anotábamos las transacciones cada cual llevaba su tarjeta y luego la teníamos que mandar la información por email a la oficina de cambio local de esta forma para tener los saldos controlados de saber lo que teníamos en 2013 Edu Folk nos facilitó una aplicación que él había hecho y nos la adaptamos y volcamos toda la información a esta aplicación hasta 2016 que él dejó de mantenerla y con André Gonzáua nos ayudó muchísimo a poner en marcha el Ciclos que es la plataforma que aún estamos funcionando en la cual estamos muy contentos aquí pues ya web y la luego en 2018 bueno aquí estos años han ido creciendo pues los whatsapps o sea la evolución tecnológica tiene mucho que ver también en todo las redes sociales y este año las videoconferencias como hoy estamos practicando luego inicialmente hicimos un juego después de hacer un curso con Bernard Lietaer y otra gente muy interesante Julio Gisbert en fin Miguel Yasuyuki nos conocimos en aquel año en un encuentro muy interesante y al llegar a Villanova intenté convencer a gente y lo veía muy complicado entonces se me ocurrió hacer un juego inspirado en el Monopoly el Ecopolis para entender cómo con el uso de dos monedas complementarias puede mejorar la economía de un pueblo entonces bueno en 2011 fue cuando hicimos la asociación y los estatutos en 2012 el encuentro en 2013 hicimos el reglamento de funcionamiento porque teníamos los estatutos pero nos faltaba un reglamento luego en 2014 hasta en 15 cerraron pues 10 oferentes profesionales no por el hecho de ser turutaires sino porque eran pequeños pequeñas tiendas o proyectos que la crisis los terminó hundiendo en 2014 fue muy interesante porque el Ecopolis lo teníamos dormido llegamos en octubre del 2010 dijimos nos ponemos a jugar en real pero quedó el juego allí paralizado hasta que en 2014 Bernalietaer que vino a Barcelona a dar una charla bueno se interesó por el Ecopolis y nos invitó a ir a la Sorbona de París a hacer una partida de Ecopolis con alumnos de Erasmus Mundus lo cual fue un sueño porque fue muy interesante a Bernalietaer le gustaba el modelo dual él era un defensor del sistema dual entonces bueno nos dio energía positiva y luego el año siguiente dos estudiantes del curso este vinieron a hacer las prácticas aquí en Villanova bueno en 2000 bueno el 2014 importante el ayuntamiento se hizo socio y se hicimos un convenio de colaboración y a partir del 16 algunas tasas municipales se pueden pagar el 25% tasas del departamento de medio ambiente pero bueno creen esto nos gustaría que fuera avanzando más y luego en el 2020 pues bueno estos años vamos creciendo lentamente pero bueno vamos aquí estamos y bueno en el COVID si algo nos ha servido en este sentido es que hemos hecho la versión de Ecopolis 2020 o sea es online o sea si os apetece alguien jugar a la Ecopolis podemos hacer una partida estemos en el país que estemos bien esto es una idea a nivel de socios y socias pues bueno está la curva de ascendente los profesionales también estamos 511 y 54 total de turutaires pues de mujeres 57% 42 hombres la media de edad pues 50 del conjunto un poco mayores las mujeres que los hombres ¿qué podemos ofrecer? ¿qué puedo hacer para obtener turutas? puedo ofrecer intercambiar todo lo que tú quieras productos de segunda mano productos artesanales productos elaborados servicios conocimientos habilidades te puedes incorporar en un proyecto productivo de un proyecto de un huerto o hacer poner en marcha algún proyecto de producción de algo en este sentido nadie fiscaliza nadie responsabilidad cada cual delante de la comunidad tenemos que aprender a ser responsables podemos cambiar euros por turutas o con una o con otra alguna moneda social con la que haya un convenio los establecimientos si tienen muchas turutas si quieren también pueden dar turutas como incentivo por la compra los oferentes profesionales también se lo desean pueden cambiar turutas por euros bueno son ideas esto no significa que todo fluya mucho pero esta es la base los saldos actuales para tener una idea pues mirar la masa monetaria que tenemos 66.000 podría o sea una turuta por cada persona de Vila Nova aproximadamente en los saldos de los turutaires 53.000 en los oferentes profesionales 15.000 el ayuntamiento 3.000 el fondo cooperativo en este momento está en saldo negativo no hay problema pero muchos turutaires podrían poner fondos al fondo cooperativo pero también nos encontramos gente que dice mira yo de euros nunca he visto pues 3.000 euros en mi libreta pero me gusta tener mis 3.000 turutas en mi saldo bueno lo bueno es esto que tenemos toda la información desde el momento cero hasta ahora un total de 73 arriba y 73 abajo el fondo cooperativo de euros tenemos una cuenta entre dos banc banca ética si ingresamos solo 10 euros una sola vez para tener 10 turutas para empezar y también si alguien quiere cambiar euros por turutas puede hacer un ingreso en este fondo y luego le apuntamos un 5% de bonificación que así acordamos en una asamblea y sirve para pues hacer también microcréditos sin intereses por supuesto para proyectos del ecosistema beneficios para el comercio local pues bueno también la curva es más o menos similar a la que hemos visto en general ellos han ingresado pues 26.000 turutas que han gastado pues 9.700 o sea es importante tener en cuenta que cada turuta que ingresan pues también ingresan euros suponiendo que todos hubieran aceptado solo un 10% que hay que aceptan bastante más pues si solo fuera un 10% significaría que han hecho los 261.000 euros también de euros de ingresos o sea que creo que es interesante para potenciar el producto los oferentes profesionales también con principios ¿no? Frutos de este árbol que llamamos del enriquecimiento local pues bueno la oferta en la web se puede ver también todos los ciudadanos pueden ofrecer cosas sin ser profesionales también está en la en la web por la parte interna entonces proyectos de trabajo voluntario que hay muchos no todos están activos pero si alguien quiere tiene una idea dice mira en Vilanova iría bien hacer tal cosa lo puede proponer y él puede implicarse o no pero aquella idea ya entra formar parte para que alguien se pueda animar y tirar adelante el proyecto bueno aquí muchos proyectos de huertos de servicios al ecosistema difusión van al encuentro un blog que es que hacemos del blog de informativo muchas charlas el taller de juegos un proyecto de de títeres animación del ecosistema muy importante la animación esto liga con lo de la felicidad de Rosa que comentaba tenemos el cor de la turuta que es un coro no es un coro formal son ensayos públicos que hacemos entonces pues bueno no hay que tener buena voz no hay que saber música pero si ganas de cantar y pasar un rato interesante tareas artísticas soporta iniciativas ciudadanas en fin ahora estamos con la plataforma por el cambio climático con otras entidades bueno es este árbol de enriquecimiento local que en 2013 después del encuentro dijimos bueno como nos organizamos no nos gustan las pirámides nos gustan los árboles entonces son 10 raíces 10 temas organizativos que van a la cepa en catalán soca soca significa socios organizados cooperando activamente que son somos los más activos en el proyecto la madera el tronco las ramas los socios y socias los temas diferentes los frutos todo lo que vayan haciendo este árbol la truta es la sabia que lo riega bueno estamos aprendiendo sensibilizando produciendo un poco imágenes de actividad de estos años la importancia pues de hacer esta rueda de producción local que se va reforzando pues a más producto local más valor tendrá la moneda local y menos se marcharán los euros de la ciudad más se implicará la gente en fin el valor inicial de la truta bueno el valor de referencia es un euro una truta el valor real inicialmente era cero cuando empezamos pero bueno con el tiempo a más oferta más valor real tiene el valor de una moneda es lo que puedes hacer con ella estamos impulsando la localización hace 50 años todo era local muy poquito de global ahora es la inversa el resultado es lo que tenemos guerras inmigraciones en fin y el COVID seguramente también saldría de algún sitio de estos y tenemos que avanzar no ir atrás sino a un equilibrio es bueno que haya productos globales que no podemos producir en un pueblo pero equilibradamente todo lo que es lo básico tiene que salir de lo local entonces las economías sociales son básicas para poner para hacer la localización y llegar a este equilibrio funcionando con energías renovables pienso que vamos hacia un futuro multimonedas o sistemas económicos diversos cooperando en fin tenemos que desvelar cinco minutitos vale vale si no ya estoy terminando ya sé que vas acabando pero es por si acaso Pete Seeger un referente porque hay preguntas ha salido preguntas entonces quiero dejar un pelín de tiempo para ello vale si esta es la última diapositiva Pete Seeger el cantante de músico muy inspirador un visualizador su visión de futuro decía si el mundo tiene futuro no será debido a una gran organización sino millones y millones de pequeñas comunidades que interactúan la participación es lo que salvará la raza humana y en esto estamos pues muchas gracias dejo de compartir y bueno hay muchas gracias a ti ton ha sido muy interesante creo que vuestras dos ponencias son muy diferentes ¿no? la manera de trabajar y de concebir la la red si digas lo que comentaba de que nosotros nacemos de un entorno urbano vosotros más de un entorno rural y vais a la tierra nosotros estamos del entorno urbano también mirando cómo recuperar lo que se ha perdido durante estos años con la participación de todo el mundo que pueda ¿no? esta es la idea volver a ser terrenales como llamáis ¿eh? bueno hablando de de rural ¿no? y de tierra a las 12 tenemos una una ponencia bueno un debate de hecho sobre temas de empoderamiento agrario estarán al troc y y y lora creo que puede ser muy interesante porque participan tanto los gestores que son el chavi el sergi y y el francés como agricultores ¿no? entonces ya puede dar también una visión ¿no? de lo que es el empoderamiento rural a través de las monedas justamente en en el en el congreso que hemos hecho ahora de los 10 años ha salido mucho la idea de crear también pequeños grupos de consumo de de potenciar lo que son prosumidores la producción local que es lo que nos falta tenemos que avanzar en este sentido y me ha gustado mucho escuchar a Rosa con su proyecto muy interesante aquí había aquí había preguntas una es de Fulgen Tortosa yo creo que las podéis ver en el chat también dice hola buenos días mi pregunta va me están saliendo más hay más preguntas ¿sí la ves? sí la veo mi pregunta va en ¿por qué no incentivar y unificar un sistema de moneda no especulativa de crédito mutuo común que actúe de forma local pero con vocación global para todos los territorios pero respetando la independencia de cada población ciudad o región es ahí donde el proyecto community pretendemos ser un planteamiento que ayude en este proceso para todas las monedas locales y complementarias y sociales que quieran unirse para ser más resilientes y no ser una alternativa marginal en una zona bueno Rosa quieres contestar tú o yo no, no estaba bueno yo Fulgen nosotros nos dimos de alta en community y aún no he visto muy bien no no he encontrado muy bien la forma como podemos intercambiar con otros quizás bueno también es cierto que todo esto lo hacemos desde el voluntariado y desde la visión de que tenemos que hacer cambios y nos faltan horas a mí personalmente me falta tiempo tengo nos dimos de alta a community principalmente para estudiar un poco todo esto por supuesto que es muy interesante poder cooperar con otras monedas pero siempre manteniendo la independencia creo que es muy importante porque a la que un proyecto se crece demasiado se pierden los lazos por ejemplo en Vilanova decimos lo del árbol de enriquecimiento local pero decimos que cuánto puede crecer este árbol 66.000 habitantes sería muy alto muy grande ahora somos 500 y pico mil quizás y si hay más gente otro árbol y otro concepto de bosque es muy importante las relaciones de conocimiento de confianza de proximidad y de participación por tanto lo que es muy grande a mí me asusta un poco pero sí poder cooperar hacer pactos todo esto fantástico pero conservando la individualidad yo creo que así has contestado también a la pregunta de Miguel que después preguntaba mi planteamiento va en este sentido diferente más a lo local que te parecería que más monedas sociales además de la turuta convivieran en el espacio y fueran intercambiables entre sí correcto de hecho siempre tú lo has dicho el árbol árbol más árbol más árbol para hacer un bosque pero no un árbol gigante de hecho rosabas en el mismo sentido porque vuestra sarsa vuestra red su objetivo no es crecer de manera descomunal aunque habéis crecido mucho este año que lo hemos visto el otro día pero un día me decías prefiero prefiero si la sarsa la red se hace demasiado grande prefiero crear otra en paralelo y que vayan funcionando así cada una pero no hacer una ¿podéis profundizar un poco en eso los dos? Si quieres en esto a ver a nosotras se nos planteó hace poco como tenemos el grupo de consumo que es casi lo mismo que la eco-sarsa no somos exactamente las mismas pero casi sí que se nos planteó que empezábamos a ser ya tantas que se hacía costoso preparar los pedidos con el espacio que tenemos y hubo un día en que unas compañeras me iban diciendo y todavía quedan muchas por preparar que dijimos uy llega el momento de hacer el cambio porque nos estamos cansando cuando todavía faltan unas cuantas y entonces hubo este debate interno tuvimos este debate de qué hacemos y al final llegamos a la conclusión de que en el caso del grupo de consumo pues dividíamos en dos estén los de la alta turdera y los del almogen digamos territorialmente pues podemos como dividirnos por dos valles que tenemos una montañita en medio y esto sería lo que hace que estemos un poquito lejos y entonces lo que hemos hecho es que ahora preparamos los pedidos unos en una casa de un territorio los otros en la otra casa del otro territorio pero igualmente lo estamos gestionando a nivel de gestión y de hacer los pedidos a externos a productores externas lo hacemos conjuntamente o sea continuamos siendo el mismo grupo lo único que más personas se dedican a hacer este trabajo esta tasca este trabajo y lo hemos dividido pues para poder continuar disfrutando haciéndolo o sea no quemándonos no cansándonos haciéndolo y hemos quedado que continuamos juntos tampoco somos tantas porque 40 familias todavía nos podemos conocer qué va a pasar si en algún momento somos 100 pues ya os lo explicaremos porque no queremos proyectar demasiado o sea en el momento en que te encuentras en el momento en que llegue esta situación pues no son tantos los condicionantes que puede haber pues ya decidiremos entonces porque ahora sería febola colombs que bien ¿no? hacer volar pajaritos y podemos puede ser un tiempo inútil o sea que siempre podemos soñar ¿no? pero que que lo que podamos soñar no queremos tampoco que nos condicione en el momento en que llegue el que no nos haga perder de vista lo que luego podamos sentir en el momento en que nos encontramos nos encontremos con la situación y una otra cosa que también nos estuvimos cuestionando con otro grupo de consumo que está aquí cerca en Cardedeu que es muy grande que en los últimos tiempos ha crecido mucho y ahora no sé si son así en familias ellos estuvieron planteando y no sé si todavía lo tienen en su escritorio el usar la moneda social pero hubo un momento en que lo estuvieron planteando y también nos cuestionábamos cuestionábamos esto si ellos iban a usar también la gota o se iba a crear de una moneda diferente para nosotras era casi indiferente mientras mientras o sea para las que estamos ahora usando la moneda dijimos bueno es una gente que conocemos que son que tampoco no sé de mucha proximidad que hay buena entendida que si ponemos cuatro pautas a seguir y todo el mundo está de acuerdo pues lo podemos llevar bien pero si ellos hubiesen dicho no no preferimos abrir una moneda y luego hacer intercambios pues casi que es más fácil puede ser que incluso sea más fácil porque así pues hay unos gestores para cualquier moneda y hay unos intercambios pero si en un principio querían empezar a usar la moneda la gota pues también estábamos abiertas a experimentar así y si luego veíamos que se nos hacía complicada la gestión pues ya podíamos separar en otro momento muy bien gracias nos quedan dos minutos Tom si quieres añadir algo bueno simplemente nosotros estamos ya como comentaba antes estamos con la idea de crear pequeños grupos de consumo no todos sino pequeños crear focal priorizar más los pequeños grupos de prosumidores o sea lo que son los huertos un poco la idea de que desde cada núcleo de huertos se convierta en un pequeño grupo de productor y consumidor y por supuesto todo aquello que no se puede podemos producir que hay que comprarlo pues se compre conjuntamente hacer compra colectiva y si hay varios grupos pues hacer compra conjunta un poco en Vilanova y el grupo la vinagreta el grupo de consumo pues también participaron en el congreso también estamos un poco con la idea de poder cooperar con otras entidades y que claro nuestro caso sería avanzar en lo que es producción local este es nuestro objetivo y muy interesante todo veo la respuesta la respuesta Fulgen si ahora le contestaré no sé si tú quieres añadir al chat aquí el el juego de el el ecopolis exacto si lo quieres añadir si la gente luego tengo un un blog a ver un segundo Fulgen voy a poner aquí la 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 página web del observatorio que el año pasado justamente hicimos un trabajo ¿no? sobre ese tema un y los encuentros con las monedas iban en este sentido no hacer un sistema centralizado pero a ver cómo podían intercambiar más entre monedas y todo eso obviamente en Cataluña ¿vale? no lo ampliamos España pero poder hacer intercambios entre diferentes monedas y todo eso se ha tratado en este informe entonces voy a compartir la web y ahí ahí lo encontraréis está en catalán y en castellano también entonces aquí así ya todo el mundo tiene acceso y bueno recalcar que el Integral SES sí que en el Integral SES las diferentes secos catalanas creo que vosotros también estáis allá ¿ya no? Sí bueno sí a través de la XES de la red de economía social sí correcto entonces ahí sí que permite también hay un hay un protocolo de intercambio entre las diferentes monedas que forman parte del Integral SES justamente si se quieren consumir productos de otra ecoshafsa de Cataluña entonces os remito a este informe y bueno y nosotros desde el observatorio también si tenéis consultas más adelante nos podéis contactar pues nada vamos bien hemos nos hemos pasado un minuto muy bien muchísimas muchísimas gracias a los dos nos vemos esta tarde en la mesa redonda de monedas catalanas muchísimas gracias a los asistentes y otra vez también gracias al ayuntamiento de al ayuntamiento de Vila de Cans y a la asociación Vilabat la asociación y a la asociación Gracias.